Claudia López aseguró que a partir de este momento no habrá pico y cédula para vacunarse y que las personas con comorbilidades que estén priorizadas y aparezcan reportadas en MiVacuna podrán asistir sin cita a cualquiera de los puntos habilitados en centros comerciales, coliseos o los dispuestos por las EPS. Si usted es menor de 50 años con alguna de las 27 comorbilidades priorizadas por el Ministerio de Salud, debe ingresar a mivacuna.com y verificar que ya haya sido priorizado por su EPS. Por favor, venga a vacunarse, reiteró López. La Secretaría Distrital de Salud recomienda a la ciudadanía que antes de asistir al punto de vacunación de su EPS o a un centro comercial, verifique que se encuentre priorizado en el portal MiVacuna. En caso contrario, es necesario que se comunique con su EPS. Asimismo, podrán presentarse a los puntos para comenzar su esquema de inmunización contra la COVID-19 las personas mayores de 50 años, así como los ciudadanos que tengan agendada la aplicación de la segunda dosis. Si bien el proceso de vacunación es rápido, para evitar filas en los centros comerciales se implementó el autoagendamiento, a través de la página vacunacionbogotá.com, mediante el cual las personas pueden seleccionar el día, hora y lugar que más les convenga, de tal manera que asistan unos minutos antes de la hora seleccionada. Claudia López destacó que la ciudad tiene una capacidad extraordinaria de vacunación. Somos capaces de poner hasta 100.000 vacunas al día. Dependemos de que el Gobierno Nacional nos entregue medio millón de vacunas por semana.